Música Mi nombre es Mariana Almeida, tengo 33 años, hace 10 años que soy árbitro asistente de AFA y hace 8 que pertenezco al plantel de asistente FIFA Música Estudiaba periodismo deportivo, me recibí para uno de los temas de la carrera, tenía que hacerle entrevista a las pioneras, árbitras les hice la entrevista y me gustó y así arranqué Música Siempre arrancás con los más bajos que son las infantiles, con los más chiquitos y de a poquito vas creciendo y vas subiendo de categoría Música Tengo la posibilidad de hacer viajes ya que soy asistente FIFA y eso te ayuda mucho porque te estás perfeccionando año a año con las clases, cursos y demostrando en el campo de juego que haces tu trabajo bien como tus compañeros hombres Música Hay que poner un poco de respeto y marcar cierta línea que uno es la autoridad Ellos son los jugadores y tienen que respetar la sanción que uno toma El que se pasa del límite, la tarjeta roja o la expulsión en el caso del técnico Señor retírese Cuando no entiende los límites está el reglamento que para aplicar Música Es una muy linda profesión, una linda carrera Hay que prepararse, hay que estudiar mucho, entrenarse mucho, estar bien físicamente Y tener fe y perseverancia que se puede llegar a nosotros gracias a Dios Abrimos un camino que ojalá se continúe y muchas más chicas puedan estar donde hoy estamos nosotras Como todos, paso a paso esto es categoría por categoría Ahora estamos en la D y si demostramos nuestras capacidades haciendo en una categoría más Y Dios quiere en algún futuro que alguna chica llegue a primera edición No es fácil, lo sabemos Pero si uno está preparado y es capaz, ¿por qué no? Música